Esta jornada de mitad de semana, de día miércoles en la 99.9, 13 grados 7, el último registro de la temperatura, estamos con esas temperaturas anunciadas, no está una cosa de calor total, pero está linda la tarde, está agradable, por supuesto que vamos a tener un par de días más en esta circunstancia, y lamentablemente el sábado parece ser un día de temperatura máxima muy baja, y después levanta de nuevo, el domingo 16 grados, lunes 17, martes 18 grados de máxima, se indica, vamos a ver si esto termina sucediendo o no. Ayer se calentó la pantalla, subió la temperatura efectivamente de lo que pasó en la Copa Libertadores, donde finalmente se dio primero la eliminación de Argentinos Juniors, lamentablemente, que hizo un buen partido, que tuvo hasta la mala suerte en este tramo del campeonato para Argentinos, en este reinicio, en esta llave completa, fue terrible, la lesión de Ábalos, la lesión de Sánchez, que fue la más grosera, la más difícil de todas, la expulsión del arquero, terminar el partido con un jugador en posición de arquero, porque no tenía más cambios, y encima, en el calentamiento previo del partido contra Fluminense, la lesión de Lanzilota, que era el arquero que iba a ser titular, así que terminó atajando con el tercer arquero en este partido, lo había aguantado bien, había tenido sus situaciones, bueno, todo terminó en un 0-2 en contra, con dos goles sobre el final de la llave, y con otra expulsión de Santiago Montiel, el primo de Gonzalo tiene un problema con las expulsiones muy graves, que ya había generado en su momento varios enojos de su entrenador Gabriel Milito, y aquí, bueno, otra expulsión más para Montiel, que se dio igual sobre el final del partido, ya cuando el querido John Kennedy había marcado el segundo tanto, y bueno, se cerró la noche, una noche con mucha bronca para la gente de Argentinos, pero habían hecho un buen partido, esa es la realidad, se les terminó escapando sobre el final, el flu se mete en la próxima rueda, con escándalo, ¿no? Por lo que pasaba en las tribunas, también en paralelo, y después apareció en escena River Plate, en un partido de dedos en el enchufe, ¿no? Todo el tiempo de una tensión total por las necesidades de Inter, y luego por la búsqueda de River, cuando se puso 0-2 abajo, y cuando estaba apenas a unos minutos de quedar eliminado, y apareció el gol de Robert Rojas, para estirar un poco la situación y llevar a los penales, es una locura todo lo de los penales, primero, lo bien que patearon el 90% de los ejecutantes, digo porque alguno pateó en medio, eso, bueno, tiene que ver un poco más también con la fortuna, pero mucha calidad en muchos disparos, muchos muy bien esquinados, muchos arriba, que son muy difíciles para los arqueros en pleno vuelo poder llegar si la pelota va muy arriba, una calidad de ejecución enorme, y este famoso penal de Solari, ¿no? Que en realidad, sí impacta con los dos pies, pero termina resbalándose en un trozo de terreno de juego que no estaba bien, ¿no? Yo la verdad pensé que cuando fueron a revisar al VAR y demás, lo iban a hacer patear de nuevo, porque es una situación, no es que el jugador quiere sacar un rédito, ¿no? Se le mete el pie en un pedazo de pasto y lo destroza el punto penal, literalmente, y, bueno, reglamentariamente, me parece que eso habría que reverlo, que corregirlo, el jugador, por un resbalón, fruto del estado del campo de juego, termina con un penal que figura como errado, ¿no? Es raro, es particular, y al menos no me parece que sea justo para quien patea, ¿no? Porque le puede pasar esto a cualquiera. Es la segunda vez en pocos meses, en Cancha de Lanús, la otra vez pasó lo mismo con Copa Argentina, que se cambia de arco por el estado del círculo donde se patean los penales, ¿no? Porque se rompe, se entierra el pie y se rompe y se levanta el pedazo de pasto. La segunda vez que pasa, o que por lo menos yo lo veo que pase de manera casi consecutiva, y, bueno, es un llamado a atención, cambiaron el arco y cambió la serie. Robert Rojas cerró el penal, llegó el arquero para convertir el 9-8, una cantidad de penales muy poco frecuente y muy poco frecuente también la efectividad para la situación, para la tensión de toda esa situación, pero, bueno, fruto también de tener buenos pateadores como los ejecutantes de ambos equipos, ¿eh? Porque los dos han pateado realmente muy bien. Pero sí, hoy, de Micheli parece el peor entrenador del mundo, ¿no? Estas cosas que tiene el fútbol, que hace, ¿cuánto? Una semana y media, dos, poco antes capaz, porque se coronó un poco antes del torneo de la Liga Profesional, era el entrenador que venía a seguir con el legado de Gallardo, que había logrado que no se note esa transición entre un entrenador tan ganador con River y uno que viene a ocupar un banco caliente, como se le dice, que había que ganar, llega y gana, se queda con el torneo local, expectativa por la Libertadores, y de repente se queda afuera y aparece todo eso que antes no se había dicho. Es raro el tratamiento que le dan a Demichelis, porque, a ver, no quiere decir tampoco que sea el único responsable por sus planteos tácticos, ayer por poner a Solari y sacar a Nacho Fernández, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con las decisiones del entrenador, en ese sentido fue muy correcto y dijo lo que tenía que decir, ¿no? Estoy acá para tomar esas decisiones, o sea, se tiene que hacer cargo de las decisiones que tomó y punto. Pero sí la crítica a buscar siempre un responsable ante la eliminación, cuando en realidad los responsables son todos, ¿no? El cuerpo técnico, el entrenador, el cuerpo técnico, son cosas distintas, los jugadores y su actitud dentro del campo de juego, las decisiones que van tomando los jugadores, las decisiones que va tomando el entrenador a lo largo de su intervención en el partido con los cambios, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero nos tenemos que decidir, o es el que era hasta hace una semana, o termina siendo el responsable de todos los males cuando la cosa va mal. Pero todo el mundo indicaba y señalaba, yo creo que estaba en condiciones de serlo, que River era un candidato, pero ahora resulta que tuvo una mala fase regular en condición de visitante, que antes no se decía, se decía solamente que era un candidato, cuando era evidente, sí, pero lo saca, el momento en el cual todas estas cosas salen, a mí me llama poderosamente la atención, porque estamos hablando de un mal tratamiento de las cosas, si jugó bien o jugó mal en ese momento, hay que decirlo en ese momento. Después, bueno, ya pasó la fase regular, ya quedó un impasse en el medio, ganó un campeonato, era un equipo, creo que un momento muy bueno, y bueno, de repente pasa a ser una situación bastante, bastante fea la que estamos escuchando, porque es la realidad, ¿no? Es una locura, el tratamiento que se le da hoy a River y a Demichelis, ¿no? Esto es parte de lo que puede pasar en un torneo de esta categoría, de este nivel, ¿no? Como dice Riquelme todo el tiempo de Carlos Bianchi, este tipo nos hizo pensar que era fácil ganar a Libertadores, bueno, quizás Gallardo se transforme en eso para los hinchas de River, ¿no? Gallardo quizás haya sido, no ganó todas, no ganó casi todas, ganó las que pudo ganar, ganó la más importante que tenía que ganar, pero quizás haya pensado la gente que era sencillo estar en 3, 4 Libertadores consecutivas entre los 4 mejores del continente, jugar finales, no es nada fácil lo que había logrado ese River, y hoy, bueno, encuentra este cachetazo en esta versión de la Copa Libertadores y jugando ante un equipo brasileño, ¿no? Se cae un gran candidato para la Argentina, no sé si un gran candidato para la Copa, incluso los grandes candidatos los empezaremos a ver, creo yo, a partir de los cuartos de final. Ayer finalmente pasó Bolívar por los penales, el equipo boliviano eliminó a Paranaense, eliminó a uno de los equipos más que interesantes que tiene a Arturo Vidal en cancha, por ejemplo, al chileno de gran trayectoria, que tiene varios argentinos, y Bolívar, este humilde equipo dirigido por Beñat San José, por el español, está haciendo una campaña extraordinaria, está en los cuartos de final de este torneo eliminando a un brasileño, cosa que por ejemplo River no pudo hacer y que veremos quién más puede hacer en esta Copa, ¿no? Es muy difícil a veces cuando se lucha contra los brasileños en Libertadores mano a mano. Después tuvimos la Sudamericana, el único que pudo pasar fue Defensa y Justicia, que completó la faena, le ganó 3-1 en el Global MLEC, y también, bueno, empató 0-0 en Uwels, no pudo marcar distancia con Corinthians, y bueno, justamente el equipo brasilero en este cruce termina pasando a los cuartos de final, a la próxima rueda de la Sudamericana, por supuesto que hay mucha expectativa, hoy debutará, no sé si de titular o de suplente, todo parece indicar que por ahí será titular en dupla con Berentiel, pero hoy debuta Edinson Cavani con la camiseta de Boca, en un partido clave, decisivo, que por supuesto es importante porque define quién pasa de rueda, la llave está 0-0, literalmente puede pasar cualquier cosa, porque un gol de Nacional al inicio del partido te complica la existencia, por la manera de jugar y de defender que tiene también el equipo uruguayo, por lo tanto, bueno, hay que ser cautos en el sentido de ver qué pasa hoy, va a haber toda una revolución por este tema, pero hay que ver también, antes de ese partido, Estudiantes de la Plata, a las 7 de la tarde, va a jugar con trago y haz, va a tratar de cerrar aquella faena más que interesante que realizó en su propia casa, goleando 3-0 en este sentido a su rival. Bueno, veremos qué es lo que termina sucediendo y ahora en un ratito, en 15 minutos tenemos Copa Argentina, Instituto Huracán, juegan también como para darle una cuestión más a este presente, a este momento del fútbol que estamos atravesando. Pero hay novedades vinculadas al fútbol de Mar del Plata también, porque hace instantes nada más se confirmó el reemplazante de Gustavo Noto, Mariano Mignini es el nuevo entrenador, el nuevo viejo entrenador de Kimberley, un viejo conocido de la casa, por supuesto, parte de su familia está también ahí en el corazón de la dirigencia y además, bueno, vuelven personas que ya estuvieron dentro del equipo, incluso el asistente técnico va a ser Pablo Galitielo, el mismo entrenador que tuvo hasta antes de la llegada de Gustavo Noto, que dirigió incluso y quedó fuera de fase regular en aquel momento, lo charlamos con él, aquel equipo de Kimberley que también se había armado para tratar de pelear el federal y sin embargo se quedó a las puertas del mismo jugando definición de campeonato y fase regular del regional amateur en paralelo. Pero bueno, Mariano Mignini, el gato Mignini, se suma entonces como reemplazante de Gustavo Noto en Kimberley que está tratando de mejorar su versión en el torneo local para llegar de buena manera al regional que va a empezar ya dentro de un par de meses. Y en ese sentido, bueno, Mariano Mignini fue una de las primeras alternativas que se barajó para llevar adelante el puesto, teniendo en cuenta el conocimiento de la institución, del plantel, no es un experimento, sino que es una persona comprobada dentro del plantel y dentro del club y que, bueno, puede llevar adelante la tarea de, bueno, llevar a un mejor puerto este presente inestable que ha tenido Kimberley y sobre todo en el torneo local, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión que iremos ampliando a lo largo del desarrollo de la jornada porque, claro, en ese sentido vamos a tener otras cuestiones. También es una semana de preparación para Alvarado que a pesar de tener elecciones en el medio y todas estas cuestiones, por supuesto, ya tiene la cabeza puesta en Estudiantes de Río Cuarto, partido que se va a jugar el martes que viene al mediodía, en una fecha entre semana que se va a jugar martes y miércoles y que, bueno, va a derivar también en que a partir de ahí tenga otra semanita corta esperando el fin de semana, un partido clave, un partido muy importante, clave, cuando decimos clave quiere decir de importancia a futuro, les diría, como el que debe afrontar contra All Boys a continuación del partido con los cordobeses, ¿no? No nos podemos ir anticipando, los cuerpos técnicos no suelen ir anticipándose a las cosas, pero ese partido en la mira es un objetivo muy, muy importante. Bueno, veremos qué termina sucediendo. Ya hay árbitro designado que es uno de los temitas, ¿no? Siempre cuando se juega con un equipo como Estudiantes de Río Cuarto, que hasta abrió el paraguas el propio José María Martínez, luego de haber terminado, hacía 10 minutos, que había terminado el partido contra Defensores Belgrano y ya estaba abriendo el paraguas por el arbitraje en Río Cuarto con Estudiantes. Bueno, ya hay árbitro designado que esperemos no sea novedad, ¿no? En ese sentido no tenga incidencia, por supuesto, en el desarrollo del partido, ¿no? Por otro lado también Aldo Sibi, que está en una semana de preparación, de trabajo interno, de afilar algunas cositas pensando en el compromiso contra Tristán Suárez, que se le viene, ha tenido la salida a préstamo por 18 meses, es decir, hasta diciembre del año que viene, de Lucio Falasco, una de las joyitas que tiene en su plantel juvenil el conjunto marplatense, se fue a Godoy Cruz de Mendoza, se fue a la primera división del fútbol argentino, a préstamo, insisto, con una posibilidad de compra a futuro, como suelen darse estos préstamos con jugadores muy chicos. Y, bueno, Falasco desde Aldo Sibi, el olavarriense, que llegó a la institución marplatense en 2019 y que hace poco fue citado para la sub-20 del ascenso que se armó para ver chicos y para tenerlos en consideración. Bueno, en ese sentido ha tenido la posibilidad de ir a primera y la ha aprovechado, Aldo Sibi ha hecho las gestiones pertinentes para que Falasco pueda continuar su carrera en Godoy Cruz, así que veremos cómo sigue esa historia, pero al buen presente de la cantidad de jugadores juveniles que ha puesto en primera en este plantel, con la idea que llevó adelante el cuerpo técnico que ahora Collete reafirma un poco más, bueno, a todo eso se le suma también un juvenil que se va, en este caso, a la primera división. Después estaremos ampliando un poquito. Hemos tenido hoy debut y victoria para Francisco Comezaña en República Dominicana, en Santo Domingo. Hemos tenido victoria por abandono del rival, pero victoria al fin, para Horacio Ceballos y Marcel Granoliers en segunda rueda del Master 1000 que se está desarrollando esta semana en Toronto, en Canadá. Hemos tenido también derrota de la selección argentina sub-19 en el campeonato mundial de voleibol que se está desarrollando en San Juan. A partir de ahora, la selección que tiene como asistente técnico al marplatense Juan Ignacio Mació va a jugar del noveno al decimosexto puesto, quedó afuera de los ocho mejores del mundo. Era un gran objetivo y lamentablemente quedó trunco. Ayer una victoria, una derrota realmente ajustada con Corea, con el equipo asiático. Bueno, después te vamos a estar contando porque también en estas horas se dio a conocer que de relevo de último minuto, les diría, porque estaba fuera del equipo, pero se lesionó una de las armadoras, Juana Giardini, la armadora marplatense, va a jugar el campeonato mundial sub-21 con la selección argentina. La llamaron de urgencia por la lesión de una compañera y se metió por la ventana a lo que va a ser este campeonato mundial femenino de voleibol, categoría sub-21, estamos en etapa de mundiales para el voleibol y ahí, bueno, vamos a tener estas situaciones también para poder comentar, ¿no?, en definitiva. Otra novedad tiene que ver con que al final lo que parecía una zaraza medio incomprable terminó siendo realidad. Jamal Bullán, mediocampista y capitán del seleccionado de Bangladesh, llegó al país y es la nueva incorporación de Sol de Mayo de Viedma. Va a estar en Mar del Plata, el capitán de... Va, en Mar del Plata no, en Otamendi, el capitán de Bangladesh, porque Sol de Mayo, en la fecha 30, visita Mar del Plata. Visita, en realidad, Otamendi. Dos veces lo dije en un minuto, una cosa de loco. Visita Otamendi. Va a ser rival de círculo deportivo en el Guillermo Trama y ahí lo vamos a tener al jugador de 33 años, que se había anunciado a principio de año que iba a venir. Pasaron cinco meses y uno ya decía, bueno, habrá sido una cuestión, simplemente marquetinera, pero al final no viene. No, bueno, llegó, era momento. En definitiva, el tipo nació en Dinamarca y, bueno, después tuvo la doble nacionalidad, Bangladeshí, y de esta manera, por la nacionalidad de sus padres, es hoy capitán de esta selección, ¿no? Que no tiene ninguna relevancia a nivel mundial en materia de fútbol, pero, bueno, está aquí, en la Argentina, y va a jugar en la tercera división, en el torneo federal A, con este Sol de Mayo, que a principio de año había traído un ruso, unas cosas, unos experimentos, ahí hay un negociado con Valdebenito, bueno, impresionante. Pero, bueno, ahí está la historia. El tipo, fiel a lo que viene a hacer, se concientizó rápidamente, llegó y le regalaron un mate, ¿no? Y, bueno, empezó a tomar mate, hermano, le dijeron al danés, Bangladeshí, capitán de la selección, que llega a Viedma, ¿no? Una cosa muy rara, muy rara. El fútbol de ascenso tiene estas cositas que son muy particulares. Nos vamos a la pausa, 17.21, la hora en estos momentos en nuestra ciudad. Luego de la pausa empezamos con todo el desarrollo informativo, tenemos un largo camino para recorrer en el día de hoy. Pausa y ya venimos. Todos los deportes. Toda la información. En Facebook, Marca Deportiva. ¡Gracias!